Bueno, cosa rara, ¿sí? Hoy que el día está feo, pero feo, feo, apareció el otro que estaba del lindo clima, no supimos nada de él, así que bueno, le damos la bienvenida, a ver cómo hace. Rulo Espínola. Buena huema. Claro que sí, va a salir el sol, llegó a Cali, pero contento por demás. Buen día, Rocío Rodríguez, buen día, Richard Rivera. Buen día, Rulo. Pero contento por demás. ¿Te costó llegar hasta acá? Sí, costó una cosa, pero hay menos cola ahora con la lluvia, así que tranquilo, tranquilo, se descongestiona un poco y acá estamos en este breve espacio, pero conciso, preciso, a tratar algunos temas importantes que han sucedido en estos días. Polémica, atendena. ¿Viste que se abrió la polémica? No sé si, bueno, me salió por todos lados lo de Virginia Banucci y el otro... Victoria. Victoria, Victoria Banucci, gracias Vera y el otro Edgar Funkel. Sí. Se abrió la polémica porque estaban haciendo un desastre ecológico, matanza de animales y salieron las fotos y entonces se armó la polémica. Por otro lado, también parece que salieron algunos grupos de periodistas que trabajaban en la ex empresa de este empresario y dijeron que por lo menos a ellos, a los animales le mataron de golpe de un tiro y no de hambre como cuando le echó de su empresa. Así que, porque viste que él tenía una empresa, un grupo 23, era empresa periodista y le echó un montón ahí, mucho, bastante, casi se mueren de hambre, pero bueno, hay que decirlo. Otro tema, otro tema, otro tema importante, el bono de fin de año, atendena. El bono que según cerró al principio, los privados cerraron un piso de 2.000 pesos, ¿no es cierto? 2.000 pesos han cerrado y... Todavía no está cerrado, Rulo. No, empezaron ahí a pelear. Ahí está la polémica otra vez. Porque después salió Cheaca y dijo que no, que capaz sean 2 o 3 cubotas, salieron de la Secretaría y decirles, ¿cómo que en cubotas? ¿Cómo que en cubotas? ¿Cuántas cubotas? ¿2.000 cubotas a un peso? Me vas a dejar loco, apenas 2.000 pesos. Y por otro lado, eso es lo que le quebrantó, que el bono este no sea abono, porque el abono realmente, vos viste cómo se prepara el abono. Fertilizante, digamos, y que no siembre la discordia. No quiero que siembre la discordia. Por otro lado, salió papá Hugo Noel, Hugo Pazalacua, y dijo que van a tener los estatales. Buena noticia para ustedes estatales, van a tener un bono a fin de año. Espero que no sean cuotas, pero un merecidísimo. Y este viernes le van a... No se sabe de cuánto todavía. No se sabe, pero ya salió Twitter, ¿viste qué? Twitter, salió a twittear de que va a haber bonos y que el viernes van a depositar los sueldos ya. El viernes 28. Eso es muy bueno. Es muy bueno porque vas a poder ir el sábado al teatro, que es mi última función, pues. Hay que pensar en el negocio. Sábado 22 horas, sal a mando B. No te olvides. Y otros temas más. 31, se viene el 31 de octubre. Halloween. No, no, me refiero a Halloween. Ah, no. No, no, me refiero a que termine el plazo para que blanqueen la situación los que tienen capitales extranjeros. La plata negra afuera, en todo caso, ¿no? Sí, hay que blanquear. Un poco de terror también para algunos, entonces. Sí, va a ser un día de terror, sí. Sí, algo de sí. La bandina full, entonces, ¿eh? Para esos días, para blanquear la plata negra. ¿Será que van a blanquear? Que los empresarios especuladores van a blanquear. Sí, seguro. Van a armar una cola en la FIB que va a aparecer al puente. Me imagino a todos haciendo una cola desesperado por blanquear. Esperemos que blanqueen algo porque no sé si van a ser tan así. Pero bueno, vamos a darle un poquito de fe. Un temita más, tema más que importante. Comerciantes posadeños. Salieron, se quejaron, elevaron su queja. Elevaron también porque no le dieron caso, digamos, a respuestas a nivel nacional con el tema de que quieran el ITC diferenciado por lo menos. O que le devuelvan parte del ITC porque no le alcanza para la Pira Pire, digamos. No están vendiendo nada. Están preocupados por demás por la situación acá en Posadas. Incluso, parece que quieren poner un peaje ahí ante el puente. Un impuesto, sí. ¿Qué me estás haciendo, papá? ¿Por qué hace eso? De última, bueno, voy a ver si yo puedo gestionar. Yo te cobro el peaje si querés. Nosotros también tenemos del otro lado cola paralela. Donde vos pagás unos pesitos y desviás toda la cola del puente y salí en la cabecera de Paraguay. Pero no es así, papá. Hay que buscarle otra vuelta. No está fácil, pero es lo que hay. Y este fue un brevidísimo, rapidísimo, cortito como eso de marido. Informe para ustedes en Revirado TTV. Muchas gracias. Gracias, Rubio. Entonces, un poco de actualidad con el punto de vista de mucho de lo que pasa acá en la provincia de Misiones, pero con un punto de vista internacional. Sáquese los lentes como para manejar, que está lloviendo, ¿eh? Sí. Ahí nos vamos. Mototaxi. Igual tengo papelito hasta mañana, así que espero que me alcance y que pare un poco esta lluvia. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a contar qué cosas hace Rubio Espínola mientras está por la ciudad de Posadas. Pero ahora tenemos que ir al reviro de noticias para despedir este programa. Vamos a ir viendo entonces y estoy bien acomodada para arrancar con la primer noticia del reviro de hoy, que te habla de Guido Zule. Guido Zule se fue a vivir a Tierra del Fuego hace más o menos cuatro años que vive allá y se dedica al teatro. Hace teatro basado en un guión que escribió él mismo, interpreta al interno en una cárcel y es una obra de drama, según propias declaraciones de Guido Zule. El público jamás pensó que se trataba una historia que transcurría adentro de una cárcel. Siempre pensaron que se trataba de la jaula de las locas. Después de las polémicas fotos que muestran a Victoria Banucci y a su pareja Matías Garfunkel, también se difundieron imágenes del chimentero Lucho Avilés cazando tapires. En las redes sociales se estalló la indignación. Los mataderos de la Argentina expresaron su indignación con un asadito. En la ciudad de San Francisco una torre de 58 años se está hundiendo hacia un lado. Esta es la lujosa Millennium Tower que ya se metió 40 centímetros bajo tierra y se la dio 15 centímetros en su parte superior desde su inauguración que fue en el 2009. A la torre de Lujosa la denominaron como edificio argentino. ¿Por qué? Porque está hundiéndose hacia el lado derecho. ¿Queremos generar más trabajo? Entonces se paga poco, se pone todo más caro y el pobre entonces tiene que buscarse dos o tres trabajos para mantenerse. ¿No es cierto? Y así entonces generamos mucho más trabajo. ¿No es maravilloso? Pero no todo el mundo puede conseguir trabajo. Bueno, claro, bueno, eso también lo preparamos. Menos puestos a cubrir alienta un poco el sentido de la competencia. ¿No oíste hablar eso de la meritocracia? Bueno, que gane el mejor, que gane el que se esfuerza más. ¡Ah! ¡Que gane el mejor, que gane el mejor! La Organización Mundial de la Salud declaró a las personas solteras como discapacitadas. Es que según la OMS los solteros son incapaces de encontrar pareja y esto también los convierte en infértiles, o sea, incapaces de tener hijos. Dicho de otra manera, lo que se dice es que, bueno, miles de hombres y mujeres se acercaron a la ANSES para tramitar alguna pensión porque dicen que, bueno, somos solteros discapacitados, denos una pensión. Médicos suizos usaron células de cartílago de las narices de sus pacientes para producir con éxito trasplantes para el tratamiento de rodillas de 10 adultos. Dicho de otra manera, lograron trasplantar cartílago de la nariz a las rodillas. Lo malo es que ahora están sacando pañuelos para sonarse en la rodilla. Dieguito, Diego Lazo, Pela, Cabeza de Rodilla, Tobogán de Piojo, Flequillo de Carne, Esfera del Dragón, Frente Infinita. Bueno, de los Ramones pasamos muy pronto a esto, ¿eh? Sí. Bien, vamos a ver cómo va a estar el clima para los próximos días. Dale. Y así como lo ves en pantalla, siguen las probabilidades. Lo anunciaron los meteorólogos de la provincia de Misiones y las temperaturas van a ir bajando. Finalmente siguen las probabilidades de tormentas y chaparrones ya con 24 de máxima para mañana y 17 para el jueves en el que va a empezar a despejarse el cielo misionero. Bien, gracias a todos por estar allí. Mañana volvemos con más de Revirados. A todos ustedes que la pasen lento. Chao. Hasta mañana.